Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice, por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que molistes. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueve en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrías, si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sion en tu bondad. Reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Amén.